20% o una cosa así aproximadamente, es decir, que es importante. ¿Y qué acaba de hacer en una reunión extraordinaria las autoridades económicas de Rusia? Pues subir los tipos de interés del rublo. Entonces, no soy economista, pero me he tomado la molestia de leer y comprender cómo funciona este mecanismo. Entonces, en esencia lo que han hecho es decir, vale, el Banco Central ya sabéis que presta dinero a los bancos privados, ¿no? Este es el mecanismo de funcionamiento esencial del rublo y de cualquier otra moneda. Entonces, el Banco Central de Rusia presta dinero, presta rublos generados artificialmente por el Estado ruso a su conveniencia a todos esos bancos de Rusia. Entonces, les han subido los tipos de interés de una manera importante, ¿no? ¿Qué sucede al subirle los tipos de interés? Que los bancos dicen, ah, sí, pues yo ahora al consumidor también le subo los tipos de interés, ¿no? Quiero que me pagues más al fin y al cabo. Es decir, el valor del rublo lo aumento de esta manera porque nuevamente a los bancos se les presta un mayor valor y los bancos trasladan eso al consumidor. Todo esto se toma en general como un síntoma de que la moneda es fuerte, de que el Estado tiene confianza en la misma, de que el sector privado tiene confianza en la misma y aumenta, tiende a incrementar su valor. Y esta es la medida que han tomado para combatir tanto la depreciación del rublo como la inflación que está dando unos problemas también importantes en Rusia debido a que a veces, o esto han alegado las autoridades rusas, hay un efecto por el que ante la falta de importaciones debido a las sanciones, a la guerra comercial, al fin y al cabo que se mantienen paralelo con Occidente, pues no han podido, pues, recuperar o, digamos, dotar de suficientes bienes de consumo a la economía rusa y ahora esta, pues, paga más por los mismos productos mucho más escasos, ¿no? Esta es la lógica que yo comprendo. Si alguno me la quiere enmendar o lo que fuere, pues que me lo diga y ya está. Nuevamente, no es que esté Rusia al borde de la bancarrota ni nada más, ¿no? Esa es la... no sé si lo he explicado bien, espero que sí, pero ese era otro tema interesante. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos los ataques en el Danubio. Nuevamente ha sido atacada, ¿qué ciudad? Bueno, pues, permitidme que os la pongo aquí. Vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, pues la ciudad de Renni. Y ya, para los que habéis estado atentos, Renni, que es esta ciudad de aquí, es famosa por ser un puerto interior, un puerto fluvial del Danubio. Ya sabéis que en estos momentos, pues, muchos buques se acumulan aquí en la desembocadura del Danubio, precisamente. Se reembarca una parte del trigo, entendemos, en unas barcazas más pequeñas que quepan dentro del río del Danubio. O, mejor dicho, también en muchos casos se remite a la ciudad de Renni, precisamente, todo ese grano. Y en la ciudad de Renni se redistribuye, se embarca incluso en los distintos buques graneleros fluviales, como este, por ejemplo. Ya veis que son más bien vagones que cargan un buque. Muchas gracias por la donación, creo que ha sido. Ah, bueno. No. Pero bueno, muchas gracias en todo caso. Y, como digo, ya a partir de aquí, pues ya, siguiendo todo el curso del Danubio, llegan a Croacia. En Croacia lo remiten a través de la red de canales a los puertos marítimos del mar Adriático. Todo esto está provocando, además, que las tarifas de los buques circulando por todo el Danubio estén aumentando. Y esto afecta, lógicamente, a todos los países ribereños del mismo, incluido, por ejemplo, a la propia Croacia. Es decir, que tiene un coste para los distintos estados. Y eso también tiene su relevancia, desde luego. Ahora, ¿la cuestión cuál es? Que en la noche de isha ha producido un nuevo ataque contra los silos, contra las infraestructuras de exportación de grano. Vemos cómo esa campaña rusa es estratégica en el sentido de intentar cortar todo este mercado. Y, además, esto se une a las operaciones del bloqueo naval, ¿no? Recientemente hemos visto cómo ese otro buque, relativamente cerca del Estrecho del Bósforo y el Dardanelos, cerca de Turquía, fue abordado por las autoridades rusas, donde encañonaron prácticamente a la tripulación. Es decir, que vemos cómo los rusos se están arriesgando incluso a hacer esto muy cerca de aguas territoriales de países de la OTAN. Es decir, esto crea riesgos, ¿no? Porque en un momento dado, los turcos pueden, o incluso Rumanía, pueden plantearse oye, no nos interesa tener a los rusos realizando este tipo de acciones en nuestras aguas prácticamente o tan cerca, ¿no? Pero también demuestra otra cosa. ¿Qué nos demuestra? Bueno, pues, fijaros, ese incidente al que os hablo, el del buque que fue intervenido por los rusos, se produjo aquí. Vamos a hacer la distancia. Bueno, como veis, es un poco más allá del mar territorial, ¿no? En este caso creo que es de Bulgaria o aún es Turquía. Bueno, aproximadamente, ¿no? Parece más de Turquía. Ya sabéis que eran 20 millas, si no recuerdo mal. Una cosa así la... Mira, de hecho casi... ¿Qué os parece si lo buscamos? Mar territorial, la silla... A ver... 12 millas náuticas. ¿Pero eso a cuánto equivale? 22 kilómetros. Vale, no 22 millas. 22 kilómetros, por tanto. Ya veis que están operando muy cerca de ese límite del mar territorial turco en este caso. Entonces, esto crea roces. Pero también es muy, al menos desde mi punto de vista, sumamente interesante ver que la flota del Mar Negro... Porque, por ejemplo, sabemos que hace poco un buque ruso fue atacado con drones relativamente cerca de la salida del Bósforo, ¿no? Ahora vemos esta acción aquí, por parte de una patrullera, de una corbeta rusa. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? Que la Armada del Mar Negro, dentro de lo que cabe, y no sabemos qué operaciones realizan con sus principales unidades de superficie, lo cierto es que tiene capacidad de enviar buques de patrulla a esta área, interceptar los buques ucranianos, en fin. Enfrentarse y proyectar fuerzas. Es decir, que siguen controlando o teniendo una superioridad naval muy clara sobre los ucranianos. Lo que no está tan claro, es decir, no sabemos hasta qué punto tienen libertad de maniobra a los rusos en el Mar Negro. O es muy arriesgado exponer grandes buques de superficie ante los posibles ataques de drones en cualquier punto de este mar, ¿no? En todo caso, me parecía bastante relevante comentarlo. Recordemos que en estos momentos, Ucrania, antes de la guerra, producía unos 86 millones de toneladas. Este fue su récord el año anterior a la guerra, de grano al año. 86 millones de toneladas. Se esperaba que este año produjera unas 44, la mitad. No se sabe aún cuánto van a lograr recolectar. Y luego la cuestión más importante es exportar, ¿no? Lo que sí sabemos es que por ahora la cifra de grano destruido por los ataques rusos es de al menos 180.000 toneladas. Es decir, que aún está lejos de ser una cantidad importante. Pero es verdad que no sabemos si esta es la cifra real, si la cifra real es mayor. Si el daño no se debe medir por el tonelaje perdido, sino porque se hayan perdido infraestructuras para almacenarlo muy importantes, por ejemplo. Es decir, si hay unos depósitos temporales que deben admitir cargamentos de medio millón en medio millón de toneladas, pues que te destruyan una infraestructura de ese tipo. Al margen de que se pierda el medio millón de toneladas que haya metido en las mismas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el efecto que crea en la cadena logística, ¿no? Que es que los otros cargamentos de medio millón de toneladas que me están esperando afuera van a quedarse ahí. Porque no tienen esa infraestructura temporal de tránsito provisional, ¿no? Para seguir desplazándose. Por tanto, esto en cuanto a la cuestión del grano. Aprovecho ahora para leeros y si acaso, pues responder alguna pregunta. De la misma manera, como ha dicho Yago, tienes que pagar ese mismo tipo de interés para pedir dinero prestado al Banco Central. En definitiva, se evita emitir moneda. La que ya hay en circulación sube su valor. El Banco Central deja de imprimir moneda y se para la inflación. Exactamente. Y se aprecia el rublo. Y al apreciarse, pues compite mejor con las monedas extranjeras, ¿no? Con el dólar, con todo esto. Se vuelve un poco más atractivo en ese sentido. Quizás crea más seguridad, ¿no? En cuanto a... Bueno, pues a la salud general de la economía. Bueno, no sé. Y aquí igual estoy lucubrando, ¿eh? Disculpadme con ello. Pero bueno. Bueno, como digo, sigo leyendo. Aquí se viene a intentar aprender cosas y es siempre interesante. Y me gusta mucho... Una de las cosas que disfruto mucho es cuando en los comentarios hay gente que me deja cosas para aprender realmente. Porque aunque sean comentarios críticos, que no tienen por qué serlo. A veces simplemente es alguien que expone algo interesante y punto. Pero normalmente y especialmente en materias que yo no controlo, pues viene muy bien. Por ejemplo, agricultores a lo largo de esta guerra en varias ocasiones ha venido muy bien que estuvieran por ahí. Nos dejaran su conocimiento respecto al grano, respecto a su almacenamiento, respecto a unas cuantas cosas, ¿no? El clima, en fin. Identificar en combate es un trozo de terreno por el estado y la época del vídeo en la que se ha grabado el vídeo por el estado de los campos de cultivo, precisamente. Bueno, pues todo eso es interesante y es de agradecer. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de la parte del grano. Bueno, pero es que hay otra parte relacionada con la guerra del grano, que son los drones submarinos. Y esto os va a encantar. Vamos a ver. Hay que recordar... Dice The Rivers Games, por cierto, dice... Hay que recordar que si se hace eso hay también que subir la tasa de interés para que la moneda siga un buen camino. Bueno, pues ya ahí, como tampoco soy ningún experto, poco os puedo decir. Pero bueno, lo importante aquí, ¿qué es? Hablemos un poquito de drones submarinos, ¿no os parece? Ya va siendo hora. Bueno, ya sabéis que el asunto de los drones submarinos es bastante más complejo que el de los drones aéreos, que es el entorno más favorable a este tipo de máquinas. El entorno salino es complejo. El oleaje para una embarcación tan pequeña...